Se acerca a la Tierra la liberación de la humanidad. No es nada nuevo la liberación de la humanidad. El universo está lleno de galaxias, trillones de galaxias, con millones y billones de planetas, sistemas solares. Es una creación fantástica, increíble, inimaginable. Nadie puede saber dónde está el principio y dónde está el fin del universo. Se especula, según los medios científicos astronómicos más modernos, lo que hace décadas era inimaginable. Porque hace siglos se pensaba que el universo era lo que veíamos por la noche. Miles de estrellas y eso era todo. Luego se comprobó con medios científicos más modernos que aquellos puntitos lejanos en el universo no eran estrellas. Eran galaxias, con billones de estrellas. Y más alejado al universo se aparecen más galaxias. Pero ya se especula, como dije, que no solamente hay trillones de galaxias. Hay millones de universos. Y se especulará con más adelantos técnicos dónde está el fin del universo que no tiene fin y el principio que no tiene principio. Así que las cifras astronómicas de la creación, no de la evolución, la creación matemática, científica, astronómica, perfecta, el cerebro no lo puede asumir. Es imposible. Nuestro cerebro es muy pequeño para asumir que hay algo inmenso, gigantesco, sin fin y sin principio. Vengo a decir esto por el tema de la liberación de la humanidad. Se acerca. Ya hubo en tiempos pasados otras liberaciones. No crean que es lo primero que va a suceder. Ya sucedió hace miles de años que la liberación de la humanidad tuvo que venir de una manera catastrofal. con el diluvio de Noé de tal manera que la actuación por extraterrestres que invadieron la Tierra fue entre fuera de la humanidad que crearon gigantes los Nephilim y a causa de tal destrozo y destrucción en el planeta porque los extraterrestres no tienen interés en humanos son conejitos de indias. Es un laboratorio de experimento y se llevan lo que quieren. Como cuando los colonos con la iglesia llegaba a Sudamérica a donde llegaba a robar todo lo que podían como siguen haciéndolo hoy. Robar tierras, robar oro, robar viviendas, árboles, animales y a la gente esclavizarla. O sea, le hacían por medio de hogueras y satanismo puro católicos de una religión a fuerza de hogueras y terror y ya eran esclavos de por vida desde que nacían hasta que morían y después de muertos imponiéndoles religiones satánicas aberrantes, diabólicas de mentiras, tradiciones, rituales místicos etcétera, etcétera creadas estas religiones no una sino miles diferentes por los extraterrestres para tener a la humanidad en atraso medieval en miedo, en terror al más allá a infiernos inexistentes purgatorios inexistentes limbo inexistentes almas inexistentes inexistentes o sea una serie de mentiras diabólicas para explotar a la gente el miedo a la muerte y al más allá pero la liberación se acerca de nuevo hay fenómenos extraños en el universo que la gente no puede entender ya digo como dije al video la mente no entiende no asimila no puede pensar que hay entes gigantescas del bien y del mal a favor y en contra de la humanidad y que hay una lucha constante para liberar a la humanidad de la esclavitud y expulsar de la tierra a los extraterrestres como en el pasado y aplastar y destruir las entes y organizaciones religiosas satánicas ocultistas etcétera etcétera que trabajan con extraterrestres destruirlos porque todos los humanos todos tenemos radiación no somos carne cualquier investigador por por pequeño que sea por poco conocimiento que tenga puede saber que tanto animales personas incluso plantas irradiamos energía una energía positiva y otros con energía negativa las energías negativas significa gentuza con maldad son criminales sádicos corruptores de menores ladrones esa gentuza malvada energía la energía que radia es negativa y hay métodos como dije al principio en algunos vídeos youtube el arca de la alianza emite una radiación por todo el planeta como antiguamente y la energía negativa la destruye o sea sencillamente como somos energía al faltar esa energía y destruirla el cuerpo la carne se hunde es decir cae sin vida que es el efecto de la radiación del arca del pacto de moisés como hacía con los filisteos con las batallas del antiguo israel así lo hará en el futuro la liberación de la humanidad se acerca hay fenómenos que la gente digo astronómicos no quieren decir la nasa sobre todo que se acercan supuestos meteoritos que luego se disuelven con naves nodrizas en forma cilíndrica gigantescas y lo que viene dentro de esas naves para ayudar a la humanidad no para destruirla hay una relación directa con estas naves nodrizas con otra nave semejante que se dejó hace miles de años cuando se liberó a la humanidad una vez más en la luna la nave gigantesca del apolo 20 y con una mujer que se dejó embalsamada ya explicaré en su día quién es esa mujer y por qué se dejó allí y la cabeza de un hombre destruido el cuerpo pero el hombre la cabeza se la trajo la NASA con el apolo 20 y está ahora en estudio en el área 51 de Nevada el gobierno norteamericano lo sabe la NASA lo sabe los servicios secretos lo sabe el Vaticano lo sabe lo sabe todo el mundo pero no quieren dar a conocer que gobiernos religiones satanistas ideologias organizaciones de poder fáctico trabajan con extraterrestres o sea son esclavos pero con egoísmo propio beneficio de los extraterrestres que ponen en los gobiernos y en el poder económico a quien ellos quieren y a quien ellos quieren destruye cuando el presidente John Kennedy no quiso jugar ese juego lo acabaron los extraterrestres pero ya la gente lo sabía que lo iban a acabar en Dallas en 1963 en noviembre lo sabía todo el mundo que los extraterrestres habían planeado que ese hombre ya tenía que dejar de ser presidente como su hermano Robert Kennedy como el hijo de John Kennedy John John Kennedy o sea van eliminando a gente los extraterrestres que son molestas y pueden pensar en eliminar gente como la iglesia católica la satánica inquisición cuántos millones eliminaron poblaciones enteras millones en Sudamérica en Europa en todos sitios cuando se oponía la gente noble la gente con energía positiva que veía los robos del Vaticano y la iglesia católica las pedofilias corruptores de menores sacrificios de niños en los conventos hasta el día de hoy en los monasterios hasta el día actual montones de un millón de niños que desaparecen en la tierra la mayor parte son sacrificados en los monasterios incluso ahora actualmente se expulsó y se dio patas en el culo a Benedicto el mismo Vaticano bueno ellos no es decir los jueces en Italia en Roma puesto que hubo declaraciones y pruebas de que estaban sacrificando niñas y niños con orgías satánicas dentro del Vaticano se quitó de en medio a Benedicto le dijeron vete a jugar al golf vete a beber y a tripear y ya cámbiate de figura que no aparezcan más en ningún sitio en las fotos y ponemos a otro imbécil y ya bueno seguimos adelante con los negocios y hay declaraciones de periodistas investigadores jueces fiscales que durante años y años se han hecho rituales satánicos dentro del Vaticano pero lo curioso es que se invitaban a noblezas se invitaban a políticos banqueros etcétera un montón en reunión orgías satánicas como se hace en el castillo de Bélgica se hacían sacrificios de niños y videos snub en esos videos snub estaban todos los presentes y ya esos presentes que estaban con los papas y con los cardenales diabólicos del Vaticano ya estaban cogidos de por vida quiere decir ya eran adictos y esclavos del Vaticano y de los extraterrestres ahora viene la liberación una vez más y los extraterrestres van a ser expulsados de la Tierra una vez más volverán porque hay un ciclo hay un ciclo de seis mil años para cambio de eras perdón hay calendarios antiguos mayas sobre ciclos de cinco mil seis mil años el ciclo ya se ha acabado ahora empieza una era diferente nueva y la humanidad podrá recuperar el DNA estropeado los sobrevivientes podrán recuperar su salud física y mental ya no habrá parapléjicos ni cojos ni ciegos ni enfermos mentales ni mongolistos ni cualquier otra enfermedad el DNA regredido hará que el organismo se recupere de inmediato y los sobrevivientes millones de personas cuando ya la influencia de los extraterrestres y de sus organizaciones satánicas esté convertida en polvo deshecha se recuperará la salud perfecta a la raza humana hay un escrito un texto bíblico en el Salmo en el libro de los Salmos en el capítulo 37 versículo 29 donde dice porque los justos poseerán la tierra y residirán en la tierra para siempre o sea la tierra cuando esta influencia satánica desaparezca será un hogar perfecto en consonancia con la creación conjunta de animales aves y peces que no serán más rebeldes los animales ni feroces ni los hombres cazarán más animales por placer como hace mucha gentuza criminal sino que en armonía con la naturaleza la humanidad rompiendo las barreras raciales y los odios étnicos y religiosos que ha sido la desunión de la humanidad podrán vivir la raza humana con un gobierno único que vendrá del centro de la tierra para regir los destinos del mundo en la tierra para siempre aparecerá enoc aparecerá elías y aparecerá mucha gente que ha sido eliminada en el pasado regiones enteras como la gentuza del vaticano la población de los cátaros niños niñas bebés hombres una población entera en los pirinios catalanes quemados vivos porque denunciaban como yo denuncio los crímenes satánicos de esta organización criminal llamada vaticano sociedad anónima estos cilindros que vienen hacia la tierra viene la liberación y el despejar los problemas y peligros porque hay peligros que hay que despejar la humanidad ya no puede digamos a manera de ejemplo hay centrales nucleares peligrosas con radioactividad que hay que eliminar centrales y subterráneos con bombas atómicas con restos radioactivos hay cementerios millones millones de personas esqueletos hay edificios religiosos con esqueletos tumbas rituales místicos satánicos paganos sobre todo el catolicismo todo eso hay que eliminarlo en la humanidad ya no puede tiene que venir una fuerza exterior que viene para limpiar la tierra de gentuza y limpiar la tierra de desechos químicos y de peligros para que los sobrevivientes con el DNA restaurado puedan vivir para siempre hay muchos problemas que no se pueden decir en vídeos youtube no se puede lo haré lo haré pronto cuando ya se me abran las puertas en medios televisivos para llegar a todo el mundo no a unos miles a la raza humana a todo el mundo explicaré con lujo de detalles todos estos en Inmane Misterio no solamente los gigantes de roca sacarán algunos el arca de la alianza se sacará para limpiar la tierra de criminales y gentuza la cuba de la mesa de salomón el cronovisor de salomón o el espejo de salomón para que se vean cosas del pasado y del futuro para que la humanidad sepa los crímenes que han hecho esta gentuza y se vea como si fuera una filmación de una película reales no ficticios de Hollywood reales y del futuro lo que la humanidad será en el futuro y como se requirirán las naciones para paz y seguridad eternas y muchas cosas más todo en isma y misterio se revelará el propósito de las pirámides y los menires los dólmenes etcétera la línea de Nazca las piernas de Ica todo esto lo revelaré en un momento determinado cuando pueda llegar a todo el mundo ahora como ven todo el mundo hay una fuerte oposición porque estos poderes de fácticos satanistas del Vaticano de nobleza de Grupo y de albergue impiden mediante presión y miedo como siempre han hecho de que yo hable en medio de comunicación a mí no me pueden eliminar como eliminaron a Kennedy es imposible los intentos que hacen son frustrados siempre y se revuelve contra ellos es verdad que en internet hay perturbadores mentales de estos inútiles de esta gentuza de que hace vídeos trucados plagios y chistes estúpidos sobre mi persona es la única arma que tiene es lo que han hecho siempre el insulto las amenazas el trucaje las mentiras es la forma de defenderse de estos perros porque ya saben que les queda poco tiempo la liberación de la humanidad se acerca no por nada Jesucristo una vez dijo las palabras que ya entiende mucha gente sobre el conocer todas estas cosas que significa conocer la verdad él dijo y conocerán la verdad y la verdad los libertará evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 la liberación se acerca también lo dijo Jesucristo ahora empieza la gente a entender palabras que eran simbólicas pero son reales cuando Jesucristo hablaba de que con antenas había terremotos artificiales tsunamis había catástrofes hambres por todo sitio en el evangelio de Lucas capítulo 21 él dijo estas profecías que ya se han cumplido que se están cumpliendo al final dice Jesucristo más al contemplar al suceder todas estas cosas ya vemos por los medios televisivos se contempla realmente lo que está pasando día a día al contemplar al ver suceder todas estas cosas él dijo una frase interesante alcen la cabeza y levanten seguidos porque su liberación se acerca ojo con los cilindros y con los cometas y son y otros para los seres de la oscuridad extraterrestre que tendrán que huir para sus organizaciones que serán destruidas esa llegada es terrible ya no pueden dormir para las personas que le aman la vida y aman a sus semejantes la liberación como dijo Jesucristo se acerca Lucas capítulo 21 versículo 28 ánima amigos que la liberación ya está en las puertas gracias gracias ¡Gracias!